Hola a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy TKV y... cuánto tiempo, ¿verdad? Antes de empezar el vídeo quiero deciros que voy a seguir subiendo tutoriales, voy a seguir subiendo cómo hacer, voy a seguir subiendo vídeos de este tipo, explicándoos en el que yo os explico cosas sobre el FL Studio y digo esto porque en estas últimas semanas el canal ha estado dedicado a música, subí mi colaboración con Mad, la canción de Warfare, además recientemente he subido mi última canción que ha salido de la mano de una discográfica, la de Terror in the Jungle y muchos me habéis preguntado si iba a seguir subiendo tutoriales, subiendo vídeos o simplemente lo iba a dejar el canal de cara a solo canciones y música y no, voy a seguir subiendo vídeos, subiendo tutoriales ya que en cierto modo además es una forma de agradeceros todo el apoyo que me estáis dando y más con estas dos últimas canciones, es una forma de daros las gracias por así decirlo, además aparte de explicaros y enseñaros un poco lo que yo sé, también como un agradecimiento por todo el apoyo que me habéis dado y que me estáis dando. Y como ya habréis visto en el título, volviendo al vídeo, hoy os voy a enseñar cómo hacer la canción Gravity de Blaster Jacks y muchos diréis que esta canción pues es una canción antigua, tiene 8 o 9 meses creo, ha salido hace ese tiempo y que por qué esta canción, vale, pues los que me sigáis por Facebook y por Twitter sabréis que dije que tenía bastantes proyectos a medio terminar y unos cuantos eran de estos artistas de Blaster Jacks y que cuando llegase a la cifra de 1000 seguidores en SoundCloud también como agradecimiento pues os regalaría esas canciones, esos proyectos, os los daría para el que los quiera básicamente. Y eso, una de esas canciones es un bootleg de Gravity y conseguí los sonidos y demás que ahora os enseñaré cuáles son y eso y dije coño, ¿por qué no pruebo con esta canción? Además la tengo reciente porque la acabé hace poco, acabé el bootleg hace poco y dije voy a hacer un vídeo de esto y ese es el principal motivo. Así que ya sabéis, si queréis tener las canciones en el momento en el que lleguemos a mis seguidores, en mis seguidores en SoundCloud os las daré os las regalaré para que las disfrutéis. Y bueno, que no me quiero enrollar más. Volviendo al vídeo, la mecánica, la de siempre. Os dejaré los sonidos abajo en la descripción os explicaré cómo lo he montado y cómo lo he hecho yo todo. Y luego ya cada uno que se los descargue y si lo quiere hacer que lo haga. Y si no, pues gracias por ver el vídeo. Así que vamos a ello. Para la melodía, ¿qué sonidos, concretamente qué sonido, porque es uno, he utilizado? Es este. El LED Drop de Bandalips. Que lo tendréis, como ya os he dicho, abajo en la descripción. ¿Vale? Sin los efectos sonaría así. ¿Vale? Y entonces, a esto, a este sonido, a este LED, le metemos unos cuantos efectos. Que serían, primero una ecualización. ¿Vale? Quitando las frecuencias graves. Otra ecualización. Aquí, modificándolo un poquito a nuestro gusto, por así decirlo. ¿Vale? Un Maximus. Ya sabéis, Clear Master RMS. Luego, un Reverb a este, ¿vale? El Fruity Reverb 2. ¿Vale? Este de aquí. Ya estáis viendo, estiráis de aquí. Y lo tenéis. Luego, el Kick Start. ¿Vale? Que es para hacer el efecto CD Chain. Que este también lo podéis hacer con el Gross Beat. Pero también me habéis dicho muchos que, digamos que clipea, por así decirlo. Que el sonido suena como un click cada vez que viene el pulso, el golpe. Y bueno, pues esta es también otra manera de hacerlo. Pero como sé que muchos no tendréis el Kick Start de Nicky Romero, ya que no viene por defecto en el FL Studio. Pues que sepáis que lo podéis hacer también con el Gross Beat, como lo he hecho yo siempre. Como en mis vídeos anteriores podéis ver cómo lo he hecho. ¿Vale? Entonces, el Kick Start. Luego, un Sumgo Deezer. Ya estáis viendo. Y por último, otro Reverb. De aquí al 9%. Entonces, una vez lo tenemos, creamos la melodía, que en este caso es esta de aquí. ¿Vale? Ya estáis viendo cuáles son las notas. Es esta. Y ya tendríamos la melodía creada. Y ahora nos faltaría lo que es el Kick. Vamos a quitar esto de aquí. Vale. El Kick. Yo, para el Kick, he cogido dos. Y uno lo he utilizado solamente como pegada. Que es este. Y otro como bajo. ¿Vale? El Kick de pegada es este de aquí, que también lo tendréis abajo. Que solamente lleva una ecualización muy simple. ¿Vale? Y el otro Kick, que es el bajo. ¿Vale? El Subbajo. Ahí va. Que este no es. Este. Lleva una ecualización en la que solamente suena el bajo. ¿Vale? ¿Y cómo he hecho esto? Pues bien sencillo. Cogemos el Kick normal, que sería este. Y simplemente le quitamos la pegada, porque es la que vamos a sustituir por el otro. ¿Vale? Le quitamos la pegada. Luego la ecualización para quitarle también las frecuencias agudas. Perdón, las frecuencias altas. ¿Vale? Y ya está hecho. Y luego los ponéis simultáneamente para que suene eso. Como si fuera el Kick. De acuerdo. Y luego por último, bueno, la canción en sí. Que ya sabéis que es la entradilla que yo utilizo siempre. Y ya está. Muy simple. Lo ordenamos. Ya estáis viendo cómo lo tengo yo ordenado. Y escuchamos cómo queda. Y ya está. Así de simple. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Muchas gracias por todo en general. Y lo dicho. Los sonidos abajo en la descripción. También tendréis las canciones de Terror in the Jungle y de Warfare. Por si alguien no la ha escuchado aún y le apetece escucharla. Y muchísimas gracias por todo otra vez. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima, chicos. Chao.